Hace unos meses el programa Intrusos reveló que la periodista Sannick Berman fue brutalmente golpeada por la actriz Letty Calderón. Luego de haberse molestado con la también periodista por una publicación que había hecho hace ya varios años. Y es que Calderón argumentaba que por culpa de ella su padre sufrió un infarto, aunque la persona que publicó dicha información había sido otra, yo de repente veo esta cosa blanca, esta toalla blanca y de repente veo y digo Letty. Letty Calderón soy Sannick Berman, yo dije esta se confundió por eso te estoy pegando maldita me sacó sangre, mai. Abrió de aquí a acá, estaba yo bañada en sangre nadie se atrevió a meterse porque pues Letty Calderón, dijo. Sannick. Sannick asegura que ella no metió las manos para defenderse y le preguntó a Calderón por qué. La había golpeado contestándole de inmediato, pero desafortunadamente todo se debió a que una persona cambió el titular que Sannick. Habría hecho sobre ella. Como siempre en las editoriales me cambiaron la cabeza, el encabezado lo cambió Rafa y decía Letty está embarazada, eso ni decía en mi nota, pero uno no decide los encabezados, ni las fotos, expresó. Sannick. Sannick asegura que ahora Letty y ellas son muy buenas amigas, recalcando que jamás le tendría rencor pues no. Se considera una persona mala. Sigue leyendo, video, Horacio Villalobos deja la radio, confiesa que era esclavizante y estresante. Hasta el punto de enfermarse iba rapero hacia concierto y muere en accidente automovilístico. Araceli Arámbula retrocede al pasado de cuando mostró de más video. Así reaccionaron las hijas de Angélica Rivera tras divorcio de la actriz con Peña Nieto. Araceli Arámbula retrocede al pasado de la actriz con Peña Nieto.